Quiero dormir cansada Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansada Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorada Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorada Quiero dormir cansada Para no pensar en ti Para no pensar en ti Eternamente Eternamente Porque estoy enamorada Y este amor Y este amor no me comprende Quiero vivir Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú Hasta que tú regreses Y te entregues Y te entregues en mis brazos ¿Qué te deseas Y te alegres en mis brazos Y te mereces en mis brazos Y te alegres en mis brazos Mi dulce Y te alegres en mis brazos ¡Gracias!